Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar, energía que construye futuro. El defensor del pueblo nacional inspeccionó los albergues donde se encuentran refugiados más de 5.000 personas que huyen de los combates entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC. Sí, estamos realizando una visita humanitaria, donde hemos podido presenciar esta crisis humanitaria de grandes proporciones. Pero han contado con el acompañamiento permanente, no solo de la Defensoría del Pueblo, sino de las distintas instituciones del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal. La situación es bastante escalofriante. Observamos situaciones que tristemente estamos palpando acá y que esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, la situación se vaya mitigando. El jefe del Ministerio Público confirmó que todas las entidades del orden nacional y departamental están atendiendo esta crisis humanitaria. No todas las instituciones de todos los órdenes están volcadas al municipio de Arauquita a atender esta situación de grandes proporciones y magnitudes. De manera que estamos levantando la voz y que en todos los lugares de Colombia escuchen el clamor que estamos haciendo como colombianos de efectivamente poner el corazón, poner el alma aquí en el municipio de Arauquita en estos momentos que estamos viviendo una crisis humanitaria producto del desplazamiento masivo de una población que ha venido incrementándose con el pasar de los días. Tenemos cuatro días que en el municipio se han albergado muchos ciudadanos venezolanos y que los bombardeos los han generado el éxodo. También el defensor del pueblo escuchó los testimonios de muchas personas quienes huyen desde la victoria a Venezuela. Hemos escuchado distintos testimonios, hemos escuchado testimonios de madres de familia, hemos escuchado de adultos mayores donde nos han contado, nos han compartido esas evidencias de los hechos vividos en días anteriores producto del bombardeo entre las fuerzas armadas venezolanas y la guerrilla, las disidencias de la FARC. Encontramos que el testimonio es bastante patético, bastante alarmante, pero debemos también destacar ese gran esfuerzo que están haciendo las autoridades para recibirlos, acogerlos, brindándoles una atención o mejores condiciones en salud, por supuesto también en alimentación. Y para ello se requiere el concurso de todas las instituciones y aquí está presente el Estado, como lo estamos destacando y como lo estamos notando de manera evidente. En el municipio de Araujita se vienen adelantando varias gestiones para atender esta crisis humanitaria que se presenta en esta municipalidad. Bueno, se vienen adelantando varias acciones concretas por parte del gobierno nacional, está aquí la gerencia de fronteras, están las distintas instituciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud, la Consejería para la Niñez, la Consejería de las Regiones, está el señor gobernador, está haciendo presencia permanente en esta situación telefónica y hoy tenemos el acompañamiento acá en el sitio de esta crisis humanitaria. También tenemos la presencia del alcalde, quien ha estado muy activo, ha estado muy atento al desarrollo de esta emergencia sin precedentes. Por la llegada masiva de migrantes a Araujita, se ha desbordado la atención a esta población. La situación está desbordada, vemos como ha venido incrementándose de manera ostensible la llegada, el éxodo de venezolanos acá al municipio de Arauquita. También tenemos información de que están llegando a los distintos municipios, señor gobernador, al municipio de Arauca, la capital, está llegando también al municipio de Saravena, de manera de que esto es una situación, una crisis humanitaria que no tiene precedentes y que como colombianos, atendiendo nuestro carácter resiliente, estamos para acoger y recibir, para brindarle mejores condiciones de salud, de alimentación y mejores condiciones en la calidad de vida de estos migrantes. La Defensoría del Pueblo sigue apoyando a estas personas que dejaron todo en su país para refugiarse en Arauquita, Colombia.